Hola hola Truth Seekers Truth Seekers Oye, mira, un día hermoso Se siente como magia, un día mágico y vaina profundo en la naturaleza Así mismo, hoy les quiero hablar de qué puede ser lo mejor para ti, ¿verdad? Y es algo que no siempre se quiere Yo les voy a explicar eso ahora, pero primero, bueno, vamos a respirar A elevar la frecuencia Verga, sabroso A elevar la energía ¿Qué otra cosa estamos haciendo? A elevar la vibración Wow, ese orgasmo ¿Qué otra cosa estamos haciendo, Truth Seekers? Absorberse es para Ana Truth Seekers Paz y amor A todos ustedes, bendiciones Agarra ahí, agarra, agarra Take that, take that, take that ¿Verdad? Bueno, hoy vengo a hablar de qué puede ser lo mejor para ti Es mejor, se trata de ser invisible Alejarse de todo eso que no funciona en realidad Y convertirse en una persona exitosa ¿Verdad? Este Yo les voy a hablar de mi experiencia En todo este camino que yo he pasado Resulta ser que Yo tuve que hacer sacrificios No solamente Materiales Sino Personas, amigos He tenido que sacrificar parte de familia ¿Verdad? Pues porque Siempre O sea, he tenido esa Ese sentir De que debería estar solo De que debería tener contacto conmigo mismo Con mi naturaleza Y eso siempre Ha venido a mí Desde el fondo de mi corazón ¿Verdad? Pero Nunca sabía cómo Cómo ejecutar esta función Cómo hacer esto Y resulta ser True Seekers Que Así como Como Dios manda A personas De que te ponen en el mismo En el camino correcto Habrán personas allá afuera Que te distraen ¿Verdad? Y Este Se ha descubierto De que La religión como tal Provee La superstición La política Te previene De tu De tu propia sabiduría Y la pandilla Los amigos Como tal Provee Es la ignorancia Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Yo empecé a descubrir esa vaina Poco a poco Lentamente ¿Verdad? Y me he estado dando cuenta De que Este Alejarse De 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 Todo Y de Todos De todo lo que no me funciona Todo lo que no trabaja Conmigo Equivale La El avance Equivale La evolución De uno mismo Como Como ser humano Y eso habrá mucha gente que no va a poder llegar a ese rango Que no va a poder llegar a entender ese tipo de cosas Pero también hay elegidos allá afuera que entienden completamente Y sobreentienden este tipo de avance Y ejecutan su función como debería de ser, sin problemas Lo dejan así, lo hacen como un yo, papá, ¿me entienden? Lo hacen ahí duro, ahí, y sin pararle mucho a nada O sea, duro adentro, ¿me entienden? En el corazón fuerte, ¿verdad? Habrá mucha gente que, oye, no pueden pasar cinco minutos Sin una persona, sin sus padres, ¿verdad? Como los niños, los niños se entienden Pero hay personas que todavía crecen con la mentalidad de niños, ¿verdad? Todavía necesitan una compañía, una vaina, ¿verdad? Más bien, los que ya están crecidos, los elegidos Pasan su tiempo haciendo contacto con Madre Gaya Haciendo contacto con la naturaleza Pasan tiempo consigo mismos Conociendo, revelando más internamente Acerca de su ser superior ¿Verdad? Ese ser de la naturaleza alta ¿Verdad? Y la naturaleza baja Combinando juntos ¿Verdad? Entendiendo básicamente Todas las teorías y las metáforas que vienen con eso Entonces Un poder arrechísimo Que, bueno, un poder bastante fuerte Que yo he encontrado Haciendo estas prácticas De salir a la naturaleza Y conocer a Madre Gaya Y meditación Conociendo a mi ser superior El poder de ser invisible El poder de Este De que Nada y nadie puede detenerte ¿Verdad? Por el simple factor de que De que eres invisible Como Un demonio O Un ser Inorgánico Puede atacarte cuando no te puede ver Entonces Me vuelvo invisible Como Como Harry Potter Se pone su capa Invisible Lo pone invisible ¿Verdad? Mi forma de De poder ser invisible Es aprovechar El narcisismo Que tiene mucha gente El ego ¿Verdad? Que tiene la gente Por su La gente En En la tercera dimensión En la tercera densidad Están Siendo Siendo esclavos Mentalmente ¿Verdad? Y Siempre Enfocados En En cosas que no deberían de ser Lastimosamente Yo Yo aprovecho Yo aprovecho Ahí Me vuelvo invisible Nadie me ve Yo paso para acá Y paso para allá Y hago manipulaciones De Objetos Y de personas Sin que nadie se dé cuenta No les voy a decir No les voy a decir Como tampoco Porque O sea Obviamente Ya un mago Nunca revela Sus secretos Un elegido Ese lo sabe Los elegidos Saben Cómo Cómo hacer Estos movimientos Estas manipulaciones Estas ¿Me entienden? Manejar a otros Como títeres Sin ser descubiertos ¿Entienden? Sin ser descubiertos True seekers Ese tipo de cosas Este Ni siquiera No todos No todos Los elegidos Sabrán hacer Como Sabrán hacer Este tipo de cosas Pero Este Obviamente No es que nunca Lo van a entender Sino que Lo van a entender A ciertos puntos Cuando llegan A cierto nivel A cierto estado Tampoco les voy a decir Cual O decir Es elegido O elegida Tú vas a averiguar Tú vas a saber Cual es estado ¿Verdad? Y también También es mediante De conocer Su ser superior El ser superior Les va a decir Les va a decir Todo lo que tienen que saber Yo no tengo que decirle nada Al igual que Trata de decirle Que Que están presos Este Mentalmente En el mundo 3D Ese Para liberar A otros Primero Tienen que darse cuenta De la verdad De las cosas Y no solo eso Tienen que darse cuenta Que están prisioneros ¿Ves? Uh ¿Eh? Déjame decirle eso De nuevo Yo no tengo que decirle Las cosas Yo solamente estoy aquí Para guiar El único Que se libera De su De su prisión Es el único Que se da cuenta O son aquellos Que se dan cuenta De que están presos En el primer lugar Presos mentalmente Este Esto es Una ilusión Una ilusión El 3D Es una ilusión Este Pero que les vengo diciendo Tienen su contacto Empiezan a darse cuenta De que De que El mundo La jungla De concreto No es nada más Que es un acto ¿Verdad? Las cosas Empiezan a moverse Tal cual Las piezas Empiezan a encajar Y bueno Saber Saber cómo hacer Su movida Descubrir sus dones Y hacer su movida Ya Ya esa es otra Cuestión Ya la Ya la cosa Ahí ya no ¿Ves? Otra cosa También Cuando Es ser Eh Ser exitoso No solamente Requiere Estar solo ¿Verdad? O sola ¿Verdad? Requiere Concentración Plantar semillas ¿Verdad? Inversiones ¿Verdad? Para Terminar de hacer algo Ahorita Para que Un futuro Para que tu Persona futura Este agradecido ¿Verdad? O sea Eternamente Agradecido Siempre ¿Verdad? De las inversiones Que se hacen Hoy en día Pero la idea es Hacer las inversiones Hoy ¿Verdad? Lo antes Lo antes posible Hacer su inversión ¿Verdad? Y convertirse En una persona Exitosa Estando invisible Oculto Entre las sombras True seekers Ese es un tipo De cosas Que No va a ser fácil La primera ¿Verdad? Los primeros pasos Nunca son fáciles Pero poco a poco Mientras más pasos Se están dando Más te estás dando cuenta De que Tan fácil Es la movida Y así funciona Con todo Si funciona Con el trabajo Con la pareja Las rutinas diarias Un cambio De rutina Es así Toditos nacimos No nacimos parados ¿Verdad? Nacimos fue Arrastrándonos Por el piso Primero ¿Verdad? Gateando Mejor dicho Estás gateando Y estás creciendo Poco a poco ¿Verdad? Los primeros pasos Son muy difíciles ¿Verdad? Sobre todo Cuando seas niño Estás empezando A pararte A conocer Como el equilibrio ¿Verdad? Y así es Con todo Así es Con las inversiones Con el conocer Su suerte superior Con el descubrir Que se está viviendo En una jungla De concreto Y que todo es Que todo es Todo esto es un mundo Tan falso Los otros seekers Que la verdad En su realidad Asusta a la gente ¿Verdad? Y todos aquellos Que están despertando Que no encajan Que sienten Que el mundo Está Está actuando En una forma loca En una forma Que no funciona Eso quiere decir Que tú no estás Ustedes no están locos Ustedes están Despertando Puedo decir eso De nuevo Si el mundo Está Funcionando De mala forma Que tú sientes Que no encaja En ningún lado Date cuenta Que ustedes No están locos Dense cuenta Que ustedes No están locos Ustedes están Despertando Y las cosas Empiezan a funcionar Pan, 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 pan ¿Me entiendes? Tienes que hacer Una mazucamba ¿Verdad? Para hacer cuenta De todo Empezar a A evolucionar Lo primero Lo primero De todo Es Entender ¿Verdad? El cómo El cómo Empieza a funcionar Todo Estudiar sobre eso Si es Si es necesario Hay otros Que Otros elegidos Que vienen Natural Que ya saben Cómo se manifiesta Todo El J. Krishnamurti Dijo Una vez Tremendo Tremendo filósofo Allá de India Dijo Que no hay No hay mejor Cómo puede Funcionar un lugar Cuando hay jefes ¿Por qué los jefes existen? ¿Verdad? J. Krishnamurti También dijo Que no hay No hay Medida De salud No se puede saber Qué tan saludable Está Cuando se vive En una sociedad Que está Profundamente Enferma ¿Ok? También Mahatma Gandhi Dijo Una vez Que No es No es quebrar la ley No estás quebrando ninguna ley Cuando en realidad Estás viviendo En un gobierno De criminales ¿Verdad? Un gobierno Corrupto Es así Mahatma Gandhi También lo dijo ¿Me entiendes? Entonces Como vengo diciendo Eso es cuestión ya de De darse cuenta Qué habilidades Se tiene ¿Verdad? Abrir Abrir los ojos Despertar Despertar Del Matrix Y salir Salir de ese Matrix Y explorar Ese verdadero mundo Explorar Su propia historia ¿Verdad? Siempre Hemos nacido ¿Verdad? Y Nos hablan De De lo que hemos hecho En nuestra historia ¿No? Pero no nos dicen Quiénes somos En realidad Entonces Ese tipo de cosas ¿Verdad? Ese tipo de cosas Hay que crearlas Ese tipo de cosas Hay que buscarlo Uno mismo Uno mismo Busca su propia historia ¿Verdad? Porque no hay ninguna Otra persona Que vaya a venir De ningún lado A decirte Mira Tu historia Es tal cosa ¿Verdad? Tiene que ser Una historia La cual Oye Combine contigo ¿Verdad? Una historia Que Que viene a ti Una historia Que Tu ser superior Te puede decir Que te puede relatar Muy fuerte True Seekers Y el gato Allá abajo De la esquina Lo sabe Ay True Seekers Este Ahorita Porque Muy recomendable Hace Suma Su camba Ahorita Entre las sombras Hace Sus inversiones Hace algo Muy especial Ahorita Algo Que la cual Tu Tu futura persona Se dé cuenta Se Sea Agradecida ¿Verdad? Es así True Seekers Bueno True Seekers Como le vengo diciendo Aquí hay un libro ¿Verdad? Aquí le dejo ¿Qué digo? Este Le dejo un link El libro está aquí De este lado Ese El libro habla De O sea De Habla De cómo Aprovechar Este tipo De De Casos Cómo Cómo Darse cuenta De Vivir En un Matrix Cómo Liberarse De ese Matrix De Matrix Mejor dicho Cómo conocer Su Ser Superior Darse cuenta De los Verdaderos Poderes Que tú Tienes ¿Verdad? Y Levantar Esa frecuencia Absorber Ese Prana ¿Entiendes? Bueno Este Cuídense Espero Les haya gustado Pasen un link Ahí Tú sabes Un like You know Este Si te gusta La verdad Ok Y bueno Que la pasen Muy bien Cuídense Entonces Y bueno Chao Tienes Tienes Gracias por ver el video.